... Señor, en este momento estamos con un potencial, casi casi alcalde de Sparenson. Muchas gracias. Pedro Rodríguez, con quien vamos a hablar en torno a cómo va su campaña, qué piensa él de este encuentro de puertoplateño dominicano. Bueno, primero, muchísimas gracias por venir a compartir con nosotros, los puertoplateños, aquí en el estado de New York. Nosotros que somos de Sparenson, New Jersey, nos sentimos altamente orgullosos y los recibimos con beneplácitos, que hagan el viaje a estar en confraternidad con nosotros aquí. ¿Qué significado tiene para ti como puertoplateño este encuentro que se realiza todos los años? Una de nuestra gente, ya nos olvidamos muchas veces de los problemas y vemos a un amigo que hace 10, 5, 20 años que no lo veíamos. La comunidad, la familia, se une un poco más y por eso nos hacemos más fuertes. ¿Qué tiempo tienes tú en lo que es la política de Sparenson? Bueno, yo tengo muchísimos años, desde 2008 ya fuimos comisionados de educación, elegido por el pueblo, y hemos ido escalando hasta el año pasado que fuimos vicealcalde y este año que viene, si Dios quiere, con el favor del pueblo, vamos a ser el primer alcalde puertoplateño de Gualete y de Yásica en Patterson, New Jersey. ¿Gualete y Yásica? Sí, eso es así. Yo soy de los Rodríguez de Yásica, Laja de Yaroa, Pedro García por ahí, y de los González de Gualete. ¿De estos González? De esos González, de esos mismos González, aquí con Pedro, mi primo, pero estamos altamente orgullosos, somos puertoplateños, y tú ves el cariño, la humildad y el buen trabajo que realiza el puertoplateño, tanto aquí como allá. Pedro, ¿tú crees que yo voy a tener un amigo que sea alcalde de Sparenson y Gualete va a tener un hijo alcalde como Yásica? Eso es así, Gualete, Puerto Plata va a tener un hijo que es alcalde. Hicimos una promesa, me acuerdo, cuando estaba en tu programa a través del teléfono, te vamos a entregar la llave de la ciudad de Patterson, una vez nos posicionemos para que tú le abras las puertas de Patterson a todos los puertoplateños del mundo, especialmente a los que viven allá. Pedro, ¿cuál ha sido tu ayuda de aquí, del González, en la política? Oh, Pedro González es una de las manos fuertes que tenemos en la campaña, no solamente que somos familia, pero conocedor de la política y que es un hombre de base, que conoce las necesidades que tiene el pueblo, que conoce lo que hay que hacer y que vivimos en contacto real con la gente. ¿En qué tiempo piensa viajar a Santo Domingo? No tenemos nada planificado, quizás ahí para diciembre, quizás podamos hacer algo, porque aquí estamos concentrando todos los esfuerzos en ganar la candidatura para que bien representemos a los puertoplateños y a los patricionianos. Bueno, un mensaje ya de último a la población de Puerto Plata y también del país. Que le hagan un llamado a todos nuestros hermanos puertoplateños que apoyen la candidatura de un puertoplateño más, que es Pedro Rodríguez, de Gualete, de Yásica, de Laja de Llaroa, y estamos aquí para hacerlo bien. No es solamente llegar a ser alcalde, es llegar y hacerlo bien. Nosotros tenemos el plan. Por eso es que yo digo que en Patterson lo mejor está por venir. Es un señor que le llaman en la cosa, ¿es amigo tuyo? Ese es un buen amigo mío, Rafael González de los González. Es decir que... Él fue a Gualete. Él fue a Gualete, un hombre bueno. Rafael, ven por aquí. Rafael, ven, Rafael, ven. Ven, Rafael. ¿Tiene miedo? Tiene miedo de que no... Si fuera de Yásica, pelea. No, pero no tiene miedo de la vega. Pero tenemos... Estamos gozando como hermanos aquí. Estamos compartiendo en familia. Y esa es la parte importante. Le queremos agradecer a ustedes del Poder del 10 por llevar buena información. Y ser en esa ventana donde el pueblo puede hablar a través de sus canales. Pues gracias, gracias. Gracias a ustedes.